Y en ese momento, los retornos de todos los maestros, vamos a ver todos, vamos todos juntos. Así es, caballeros sigue un show para aquellas románticas y románticas. Noche especial. Ahí se está volando también. Sigue el show de la más grande escenario. Semitura. Todas las veces. Si te vienes y te vas y no piensas hablar que al menos pretendes una regresa. Era vida lejos de que te viena porque así es la dirección. Pero volverás mucho asomado por esta que me llevo conmigo. Una mano, dos besos y no más a más. Tengo mi mano y no entiendo los retornos de todos los maestros. Y me llevo conmigo. Y me llevo conmigo. Y me llevo conmigo. Y me llevo conmigo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!